¡I'm going on, bitches! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vlog Hoy es viernes por la noche y voy para la calle Calle, 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 calle Oh, sí Voy para un bar ahora con unas amigas Ellas me vienen a buscar en un ratito Ya yo me maquillé, me cambié, me arreglé Me faltan coger algunas últimas cosas Como mis zapatos, mi cartera Mi mascarilla, mi mascarilla Y nada, estoy feliz Hace mucho que no salgo Mi cabello, no sé qué hace ¡I'm going on, bitches! Ok Ok, ring light check Voy a grabarles un OOTD Que ya casi vienen a buscar Makeup Ok There you go Bueno, ahorita lo volteo para que lo vean mejor Ok, at the top Así Tengo unas argollas Se fue la iluminación Tengo unas argollas Cadenita Tengo esta falda Que se me está bajando Tengo esta falda Ahí está Y estos zapatos Aquí me voy a llevar una carterita roja también Mi mascarilla Me pinté las uñas hoy De este color moradito Oh, me falta coger anillos Me puse los aretes y esto Pero me falta anillos Y ya that's the outfit Tuve que prender el abanico Porque estaba empezando a sudar Pero miren This is the makeup Ok Iluminación fatal 0 de 10 Bueno Es mi maquillaje Desde siempre Pero un poco más Me hice como que un eyeliner Con sombra Y nada Estoy emocionada Buenas Buenas Me van a hacer cosas No, no, no Hájalo ¿Qué es esto? Una margarita Y esto es un poquito De Coco y Chimola Pero falta el skinny beach Skinny beach para ellos El skinny beach Esto se está convirtiendo Como en algo Muy mío Parece Alguien me explica Por qué yo estoy llorando Yo no sé por qué Yo estoy llorando Yo Yo sí sé Cinco minutos después A mí me llegó el periodo Así que Yo creo que eran las hormonas Revoloteadas Más las pastillas hormonales Que yo tomo Esa combinación No bueno Mentalmente inestable Check O sea, literalmente A mí no me ha pasado nada O sea, yo salí Todo bien La pasé bien So, ¿por qué estoy llorando? No sé No sé ¿Por qué estoy llorando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hello, vlog Paso por aquí de nuevo La última vez que hablé con ustedes Fue el viernes Hoy es martes Y voy a seguir el vlog hoy Porque vamos a la playa Sí, muy random Un martes a la playa Pero Wow Pero sí Vamos para la playa ahora Y nada El plan era Yo Vlogué el viernes en la noche Era seguir el sábado O el domingo O algo así Pero Honestamente No tenía nada De ganas de grabar Porque Tenía la grande La gran depresión Bueno Tengo la gran depresión Ay Entonces No sé A lo mejor Les hablo un poco más de eso De cómo He estado mentalmente Pero Spoiler alert No muy bien Entonces Nada A ver Que les grabo hoy En la playa Y Les hablo On the lawn On the lawn In your hand Be down car Feel so far Feel so far Away 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 Ha llegado el día de la vacunación Alguien está muy nervioso Martes 12 de mayo del 2021 Hola amigos ¿Qué? ¿Tú quieres que te enseñe? Oh Dios Amigos, casi vamos nosotros Llamaron hasta el 59 Y nosotras somos el 63, 64 Alguien aquí tiene mucho miedo Dejen en los comentarios Si ya se vacunaron ¿Cuál fue su experiencia? Espero que me estén escuchando En los comentarios ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué tal todo? Yo lo que quiero es que me den como una cosita de comer Como premio por venir mi vacuna Tenemos hambre Sí, es que son casi las 7 de la noche Llegamos 6 y media Ya son casi las 7 O las 7 ¿No? ¿Qué tal? Keep you posted Bye Ya entramos A la sala de espera Alguien está nervioso Nervioso Nerviosa Nerviosa Respira 10 minutos Ay, te puchaste bien Señores, me hirieron Miren, yo todavía estoy sangrando O sea, fue una puñalada con esa jeringuilla que a mí me dieron Me duele de verdad Me dolió cuando me dieron con la jeringuilla Y me dolió Te puso el brazo duro No, no, ningún, ningún Me dolió mucho Cuando primero me hizo así con la jeringuilla Y después me dolió Cuando entró el liquidito Y esta que estaba más nerviosa No, a mí también me dolió Pero ahora ya yo estoy muy mal Le dolió, pero ya está bien Pero yo estoy mala O sea, yo te dije María A mí me duele el brazo Pero yo no me siento mal Exacto A mí me duele el brazo Me duele el brazo Ahora no movemos de mesa Me duele el brazo También me siento como mariadita ¿Y dónde tú te quieres poner? Y nada, como estamos malas Mi papá nos trajo a comer comida rápida ¿Taco él? Ay, esto es Mónica 50% bad Oh Tú te ves ahí en el... Hola Eh, señores Esa vaina lo dio pila Ay, yo me siento mal Loca, mal O sea, yo creo que yo me voy a costar ahora a las nueve Lo grande es... No, tenemos cosas en las hoteles Lo grande es que yo hice lavandería hoy Y tengo sábana y toalla ahí arriba Y la tenemos que bajar No Y esos son dos viajes Cada una Sí Señores, esa vaina duele el pila Señores, yo sangré pila todavía Sangré tanto Que se me quedó ahí la sangre seca Sí, porque yo estaba sangrando Yo tenía mi cosa Mi algodoncito y mi cosa Y después Ya, yo dije que no Yo no me voy a sangrar más Y boté mi algodoncito Y después La sangre Ah, en el opejo ¿Tú te vayas? Sí, me estoy viendo en el opejo Pues bien Nada, tenemos que volver No, pero me siento Es como una sensación extraña Como cansada Como... No puede ser tan rápido Loca, que me siento como malestar Pero no dije que me estoy muriendo De que, ay, qué mal me siento Pero me siento un poco mal Sí, es la verdad A mí me duele el brazo No le dije que yo lo estoy fingiendo Porque tú como que no me crees No, es que me cuesta Que ya haya pasado media hora Y tú te dediques No, porque no dije que es fatiga Ni, no dije que yo siempre Dije que es fatiga Es como que me siento medio mal Ok Bueno, tenemos No todo el mundo se siente igual Tenemos que volver el 9 de junio 9 de junio Ahí está, el 2021 A poner la segunda Que es así de duro Así que nada Bien, che No, ven, vamos a subir Para que te acuerdes Para que te acuerdes Claro Para que te bañes y te acuerdes Mi hija Y lo doblamos Este es el motivo por el cual La ollita arrocera para mí Está en el top de los inventos Que salvan a la humanidad Vamos a ver cómo me queda este arroz Es como estilo asiático Tiene un olor, Dios mío Esos son tres huevitos Que tiene ahí Yo no sé si todo Vaya para algún vlog o algo Pero Wow Necesito que esto me quede bueno Para no volver a comer arroz Aburrido nunca en mi vida Jesus Que vaina que se ve buena Y que huele buena Bueno amigos Así ha quedado Huele delicioso Honestamente Yo creo que le falta Un poquito de cocción Al arroz Pero Ya lleva demasiado tiempo Entonces Nada Déjeme moverlo Hay Un paso Que yo no lo cumplí tan bien Como decía la receta Y yo creo que por eso El arroz como que no estaba No me quedo como yo quería Pero Voy a darle una movidita Y regreso con ustedes Huele Huele Pile bueno Wow Eso está súper caliente Aquí lo pueden ver No me quedo exactamente igual Como la receta Pero El arroz se ve cocinado Entonces Tiene Zanahoria Tiene Chorizo Tiene huevo Tiene Verdad Algunos condimentos Y el arroz Vamos a comer Espero que esté rico Ya saben Algo diferente Si Cualquier cosa Me piden La receta Bueno Pau Porque Es Patricia Que les habla Que si no se habían dado cuenta Hey vlog Olis El siguiente día ¿Cómo te sientes? Bien Ya mucho mejor En la mañana Me dolía O sea Cuando me lo tocaba O sea Como que un chin Ahora Bueno Honestamente Si yo me hago así Me duele Pero si no No Si es verdad Si no No en Belaya Yo estoy Me siento bien Me siento protegida Te falta otra dos Paloma Bueno Para la marcha Me siento Me siento cincuenta por ciento Protegida Ok Nada Estábamos haciendo Diligencias Mucho Valtrije Bueno No Bueno Estábamos en busca Desinformación De la gente Mal 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 La comunicación Mal Mal La comunicación Sí Mal Información Ignorancia De algunos temas Pero Bueno El punto es que Estaba buscando un jabón Natural Natural Para mi piel sensible Atópica Con dermatitis Y de todo eso ¿Te pregunto si se puede usar papel así? Sí Ya te dijeron que sí Pero es natural Es natural Pero él no es full Para ver sensible No es un sinónimo natural Impersensible Bueno No sé Yo estaba buscando uno de bebé Y me está como resecando mucho la piel Me está como sacando unas vainas raras Entonces Sí Pero eso es otra cosa Yo creo Porque tu jabón El jabón de bebé Yo te lo había usado antes Y no te había pasado eso Pero tu piel puede crear Sí Full Puede No el gutare Después ¿Entiendes? Sí No pero Hay que llevarte como quiera Al De matador Pero ya yo fui Pero tú fuiste para otros temas Yo fui a chequearme Lo del huello Ahora tienes raquillas nuevas Y eso te lo tienen que ver Y ya Ajá Cada vez que uno le sale algo Uno tiene que chequeárselo ¿Qué fue? Nada Lo mismo de siempre contigo ¿Qué? Lo que yo me preocupé por ti Porque ahora te llevo al médico Eso es algo malo Eso no es malo Pero tú no me entiendes Tú estás cansada de ir al médico Pero yo entiendo que Tú no sufres A mí lo que no me gusta Es que yo voy Y después entonces Tú sientes que mejora un día Y después vuelve todo mal Ajá Entonces no dan una solución Una buena solución Bueno Hey Blanc No, al final Fuimos al cine Como vieron Porque había un dos por uno No nada más por eso No íbamos ahí Si no, eso no estaba en nuestros planes No, pero cuando yo vi el cine Y dije Ah, sí, vamos al cine Y me acordé que hoy era jueves Pero dos por uno Mejor todavía Pero mejor que voy dos por uno Porque Pahala no le mató la película No Para mí tú muy buena Pero es que es una película Exacto Como con un poco de historia Y eso, o sea que Cosas de la guerra Y cosas así que Uno estaba Dando gritos Pero Todo por ver a Nashla ¿Tú que la querías Ver en cuera? No Ya ya había visto Esa parte y todo Y me la habías enseñado Oh, mira a Nashla Tú sabes el morbo como es Oh, wow Y el calembo del tipo Y mira qué calembo ¿Tú habías visto esto? Ya me vi ese pedazo Ese pedacito De ellos dos Tenían una relación Tú sabes yo tenía Esta blusa por taller También Oh Para terminar la de usar Sí, terminándola de ensuciar Pero me la puse con Otros accesorios ¿Sabes? O sea, con unos jeans Ayer yo tenía Otros pantalones Oh Me la puse con otros zapatos Tú sabes Ok Hello señores Yo no sé si ustedes me oyen Porque En la academia Que está Cerca de mi casa Tienen una Música Hasta tardísimo Y eso es lo que se oye Entonces Todo que hablar alto Pero nada Ya llegué a mi casa Voy a hacer ejercicio ahora Porque siento que He estado súper mal Con el ejercicio Esta semana Como que El lunes Yo acompañé A mi hermana A un sitio Que no lo blogué Porque No me sentía bien Mentalmente Entonces No lo blogué Y entonces Ese día Llegué tarde a mi casa Y lo que hice fue Con un ejercicio De cinco minutos De glúteos El martes Fue el día Que fui a la playa Llegué a mi casa Tarde Entonces No me dio tiempo De hacer ejercicio Ayer Fui En la tarde A ponerme la vacuna Entonces Llegué también tarde A mi casa Y aparte De que me sentía mal O sea Me dolía el brazo Y ahora Y ahora Como estábamos En el cine Ya son como Las ocho Pero yo dije Que ya Que hoy Yo tenía que hacer Porque La última vez Que hice Fue el lunes Y fue nada más Cinco minutos Entonces Ya iba para Tres días Hacían ejercicio Si no Hacía hoy Entonces Nada Voy a hacer eso Pero quería terminar El vlog Nada Muchas gracias Por ver el video Espero que les haya gustado Aunque Yo sé que fue muy random Porque fue una mezcla De días Y Yo no me sentía muy bien Pero bueno Esto es lo que hay Si les gustó Denle like Comenten Suscríbanse Y nos vemos En el próximo video